Para mí el exilio representa una transformación, un movimiento, una dirección. Más que la nostalgia o el dolor de partir, para mí es una cuestión de tomar estos sentimientos y mirar hacia adelante, hacia una universalidad llena de movimiento y dirección. Eso para mí es el exilio. Sí, sí, uno, dos. En Barranquilla me quedó That was a very complicated task, I'm not going to lie. It took many days to figure out the idea. I was already on my mind with the exilio, about exactly what is exilio and how all of these composers relate to the idea. Because then with Caldwell Music I started to think, as I told you before, as exile about, not only a physical exile, there are many forms of exile. ¿Qué es extraño? ¿Qué es extraño? ¿Qué es extraño? Primeramente, las memorias con mi familia, mi familia, es pequeñas cosas como el olor a café en la mañana. So far, esta fue. La verdad. ¿Qué es extraño? La verdad. La verdad. La verdad.